Esa cosa, ¿cuánto te volví a parar? ¿Qué onda, Adri? Ah, eres tú. De nada que soy yo. Si no fuera yo, sería otro. No, bueno, te conocería. Si no te hubiera dicho, ¿qué onda, Adri? Y no te gustó, ¿no? Tu mejor cualidad, ¿verdad, monstruo? No lo creo. ¿Qué haces? ¿No soy yo? Estoy tratando de abrir mi eluje. ¡Me está tolado! ¿Adorado? Esto me suena como que alguien te siente, toro. ¡A tolado! Sí, así no sé. Insisto, no es tu mejor cualidad. ¡No, no, 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 no. ¡A tolado! Cuando se la pegó un frijolito de nariz y se quedó ahí hasta que le salió una ranita verde con mocos. ¡Guárala! Luego la cogí, lo puse en una marquita y tengo a sus frijolitos por todo mi mocos. ¡Por qué! ¡Qué rindo! ¿Puedo ayudarte? No, es que yo no puedo, es obvio que tú tampoco vas a poder. A ver, dame, chan. ¡Guau! ¡Guau! ¡Nunca me había visto algo que tiene dos chichones en la frente! ¡Guau! 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 ¡Guau!